¿Tienes actualmente el problema con Messenger de que no puedes ver los amigos activos? ¿No se te muestra en absoluto? Bueno, entonces has llegado al video perfecto, porque en este video te voy a mostrar una guía paso a paso sobre cómo resolver este problema. Así que en realidad lo que vas a hacer, vas a cerrar la aplicación de mensajería, y en su lugar vas a ir a la aplicación de Facebook que está conectado a su mensajero de Facebook. Y ahora, cuando lo haya hecho, entonces usted debe ser llevado a esta página aquí. Como puedes ver, ahora lo que vas a hacer en esta página es localizar las tres líneas. Para mí está en la esquina inferior derecha, pero para usted podría estar en la esquina superior derecha en su lugar, para que lo sepas. Pero solo tienes que hacer clic en las tres líneas, porque entonces usted debe ser llevado a esta página aquí. Ahora lo que vas a hacer en esta página es simplemente desplazarte hacia abajo aquí, hasta que puedas ver donde dice Ayuda y Soporte, y ahí es exactamente donde tienes que hacer clic, así que haz clic en Ayuda y Soporte. Ahora usted debe ser llevado a esta página aquí, que es perfecto. Así que lo que vas a hacer ahora en esta página es hacer clic donde dice Reportar un problema. Así que después de haber hecho clic en Ayuda y Soporte, haga clic en Reportar un problema. Ahora haga clic en Reportar un problema una vez más, haga clic en Incluir aquí. Ahora lo que vas a hacer en esta página, desplázate hacia abajo aquí, haz clic en Mensajes, así que haz clic en Mensajes. Ahora vas a escribir así, Estoy teniendo problemas con los amigos activos que no se muestran en mi Messenger. Lo siento, en mi Messenger, necesito que esto se arregle. Esto es exactamente lo que vas a escribirles ahora. Ahora, estoy teniendo problemas con los amigos activos que no se muestran en mi Messenger, necesito que esto se arregle. Y, por supuesto, no te olvides de hacer clic en Enviar en la esquina superior derecha, así que realmente enviar esto al equipo de apoyo. Ellos no te responderán, solo para que lo sepas, tendrás que esperar uno o dos días básicamente para que ellos vean esto, y luego volver a tu aplicación de mensajería, y con suerte después de que esto se solucionará para ti. Lo que también puede hacer en realidad, si desea acelerar el proceso, vaya a su tienda de aplicaciones, o si usted tiene un Android,